En vivo allí, cuando le íbamos a dar parando a alguien de las bichas, alguien de las bichas se paró y cuando me salí se me reanjó. Por eso que compré esta foto. Y aparte de eso, la sarca también te regaló otro par de llena. Vaya, Lipe, entonces te hago una pregunta a vos. ¿Vos crees que los bichos de la plaga te quieren? Sí. Sí. ¿Quién cree que te quiere más de todo esto que ve aquí, bichas de bichas? Yo digo que todo, porque a veces cuando no tengo ropa limpia y tenemos que grabar en vivo, siempre el diablo siempre me presta o me regala, el choco también. Me llevan allá y siempre me ponen bien guapo. Ah, sí, te ponen guapo. ¿De las bichas, quiénes sentís que te quieren? Yo digo que todo. Especialmente la Casey, ¿verdad? Beso, 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 beso. Ay, es que este amor tan lindo. Es lo más lindo que la bicha sí te es fiel, fíjate, eso es lo lindo para vos. Él es fiel. Vaya, Lipe. Ya va a salir en TikTok esa parte con captura. Vaya, Lipe, entonces resulta de que estas bichas y bichos de la plaga te quieren tanto que... ¿Te digo ya? Sí, sí, sí. Te quieren tanto que cada uno de ellos ha reunido 520 dólares para vos. Amén. Para vos. Muchas gracias a los bichos de esto. Y también siempre hay que poner a Dios. 540 porque me he vomitado los míos. No, 20 ya con eso. Así que ya está tomado en cuenta, ¿verdad? No, ya está tomado en cuenta. ¿Todos? ¿Hasta la sarca doble regalo? Ah, es cierto. Ya le he dado. Ah, otro más. Ajá. Vaya, Lipe, te voy a explicar. Mira, antes de que dé la gracia a Dios y a todos los bichos y etcétera, te voy a decir. La cosa es que hemos visto la necesidad que vos siempre has dicho que... Bueno, siempre has dicho que querés hacerle pasamanos aquí a tu casa. Píntala de afuera también. Y pintarla de afuera. Va, chivo. Entonces los bichos dijeron, ¿qué le regalamos a Felipe? Cada quien te quería traer un regalo. Pero te iban a traer gorra, camisa. Claro, que te iban a traer 20 fardos de AMPs. Ajá. Y eso me ha salido mal. No me hicieron. Por eso, por eso desayunar. Entonces todos estaban viendo qué regalarte, va. Y la mayoría te iban a regalar cosas que al final tal vez no ibas a cuidar. Entonces llegaron al acuerdo de que por qué no reunía mejor el dinero. Y te lo daban a vos para que vos mandaras a hacer el pasamanos de acá. Ajá, algo que necesitaras. Yo le pregunté a los albañiles aquí, a Raúl. Ajá, ajá. Yo le pregunté y me dije que tienen que venir a ver a medir cuánto... Sí, exacto. Pero no estaba mucho, con unos 300 dólares creo que hacer el pasamanos. Menos quizás, porque solo es el bloc y cemento. Pero, Felipe, tal vez te alcanza para pintar por lo menos lo que es la parte afuera de la casa. Un ventilador. Se lo puede comprar con el pago que recibiste todos los 15, Felipe. Si vos te pones las pilas, vos comprabas un ventilador porque valen 20, 30. Yo tengo una aquí chiquitita, fíjate. Que valen como 15. Ajá, son chiquitos, son baratos. ¿Lipees? ¿Algo que le da falta al IPE aquí? Ajá. Los balcones. Ah, pero no tiene cosas de valor. Ya no hay violencia en la luz. No tiene cosas de valor. Aparte aquí está rodeado de familia. Aquí no va a dejar que nadie se meta. Sí. No, no, aquí no le pasa nada al IPE. Un ventilador, pero si aquí me regala el aire. Ahora que ya andan en cosas buenas. Va, si lo acepta. Va, pues sí, no es por qué. Sí, esto lo tengo. No vive ahora, está tranquilo aquí también. Sí. Un 2 de con 50 centímetros. Yo también, si pudiera ponerla esperándose para mí. Ah, eso te iba a decir, IPE. Eso que también que tiene. Que fíjate que esta casa te quedará bien bonita si vos le... Vaya, primero el pasamano, va. Pero ya que tienes encementado adentro y afuera, después puedes ahorrar. O si alguien te quiere echar la mano, le pones de cerámica a la casa. Sí, primero quería el pasamano, luego pintarla. Ajá. Si se podía, después ya último el piso. El piso. Vaya, entonces el IPE, como te decía. Y una maca, por supuesto. Ah, una maca también, está bien. También para dormir la noche cuando está haciendo gran calor. Vamos a personalizar el IPE. Ay, como se dice. Oye, que chosa. Ajá. ¿Qué quiere este, señor? Es que este, como te digo, que muchos daban opiniones para darte regalos. ¿Qué crees que el diablo estaba opinando que te diéramos? ¿A qué? ¿Qué fue? Yo no me acuerdo. ¿Está inflable, pues? Ah, sí. ¿Ya que la Nayel le dijo inflable? Ajá, no, pero yo dije para la cama. Ajá, cama. Y él te estaba pidiendo una. No, yo le dije porque el de allí me dijo cama. Me dijo, ¿qué crees que le podemos dar? Fíjate que lo que necesita este IPE ahí en la casa es una vieja, lo dije yo. Y te vamos a hacer un inflable. ¿Te gustaría un inflable? Un inflable, era de Amazon. Ajá. Vaya, entonces, Felipe. Este, 520 dólares y con eso te alcanza para que hagas el pasamanos, te alcanza para que... Ajá, las puertecitas también porque tenés que ponerle una acá y otra por el frente. Y no sé si va a encerrar hasta allá por donde está la pila, que tal vez podría extender el pasamanos, en cementar ese pedazo quizás. Y pasar el pasamanos ahí por donde viene el corredor. Para que le quede encerradita la pila adentro. Entonces, yo creo que te alcanza los 520 dólares y lo demás pues para eso trabaja vos para que también le hagas ahí unos ajustes. Entonces, Felipe, ahora sí le puedes decir gracias a Dios y gracias a la plaga. Sí, este, primeramente siempre Dios es verdad porque sin Él uno no vive verdad porque si Dios dijera hasta aquí... Amén, aleluya. Sí, aleluya. ¡Aleluya! Y a usted estamos dedicando. Ajá, dele pues. Diga todo lo que quiera decir para Dios. Sí, este, y luego darle gracias a los bichos, ¿verdad? Y a usted también por darme la oportunidad de volver aquí al canal. Y por sacarme de los vicios, ¿verdad? Y a los bichos también por lo que se portan conmigo. Y esperar que sigamos así. Y también a los suscriptores, gracias también por el cariño que me tienen. Y por siempre ver los videos. Dale el botón allí. Champar el chunche. Compartir esta babosada. Sí, y que no espiertan el envío. Y que si no lo pueden inflar. Y que miren los anuncios también, ¿verdad? Sí. No, también a usted. Gracias por los masajitos, porque sí me quita el... La campanita. Si no lo hacen, ¿qué le van a dar la campanita, Lipe? Vaya, este, bichos, ya que dijo eso la Nayeli, alguien que quiera agradecerle Lipe, porque las tiene bien atendidas. Mira, a veces te pasa la mano larga, papá, y andas tocando también. ¡Aquí el viejo! A mí me quito un dolor de cuello que andaba. No, pero estamos hablando de que... Yo no tengo azúcar como puro, pero yo sentí que el azúcar... Es que, Casey, vos tenés que darle a él, en vez de darle a otro, tenés que darle a tu hombre. Ay, hija, mira a ver, mira a ver, Casey, vos tenés que darle a Lipe. Es que él, por eso es que anda así muy alegre estado, porque el hombre necesita. Sí, porque si, mire, mire, es que si la que él quiere no le da, él va a buscar por otro lado. Exacto. Y era que, ay, ese día yo sentí que él me estupido, la presión ya me lo cuajaron. Y yo ya me lo cuajaron, ay, que mira, Lipe no da nada. ¡Pam! Una buena tortazos. No, yo me conoce todavía. Es que yo hasta el matrimonio. Ah, está bueno, está bueno, es buen chiste. No, no, jamás. Mi chiste es igual que a mí, si le vas a hacer matrimonio, no le quiero agarrar. ¿Más regalos, pe? Sí, para Lipe, viejo. Ok, dale. Lipe, tome, traigo tu regalito, Lipe. Ay, yo he visto. Feliz cumpleaños, Lipe. ¿El Lipe no te primo? Sí. No, no, no. No, no, no. Pero Lipe se ha llegado a la casa desde pequeño igual. Ajá. Así hace. Con la ropa, Lipe, sigue. Es mi hija. Mira este. Ah, si viene más regalos, Lipe. Vuela. Una camisa, Lipe. Qué chiva está, mire. Para el fin, no va a tener pala y boquete. Ah, sí, que llegue hermoso. ¿Dónde es a Lipe? Vuelve mañana y falta más, falta más, falta más. Para el vivo y los alquantos. Ah, sí. ¡Eh! Para la bici. Mírenle. Yo me fui a un taller con la idea. Sí, yo le compraba la otra. ¿Eh? ¿Cómo es? Antes de los talleres se veían esto. Lipe de rayos y muchas cosas. Se lo ponen a ver ahora ya no venden. Ya no. Bien. La tradición ya está acabada. Allá este, ¿dónde? Lucita, va. Le traje dos bolsitas para las dos llantas. Hay más. Ajá, Jerry, ¿hay más regalos? Pérez, le falta. Ah, falta todavía. Dale, dale. Una tanga, eh. Pues, Lipe. Le vi uno roto, viejo. ¿Qué por qué M vos? ¿Por qué no ese? Ah, yo no sabía la talla. ¿Y cómo vas a creer? Yo chiquito le dije. A menos que sean M, de niños vos, pero no creo, son de hombres. No, pero ya se ajustan, viejos son pequeños. Hola. Ah, la Ismari que lo arregle, va. Sí, pues sí. Va, Ismari, que lo arregle, va. Ojalá la Ismari me pudiera arreglar. No, pero son pequeños. Ah, pues sí le quedan. Si ella pudiera. No, que se expone, no, gracias. Rejúqueme aquí, rejúqueme. Vaya. Entonces. Ya sabe, ya sabe, Lipe. Mire, antes te irrumpiría, si ya que dije eso, estuviera bien arremendada, ¿eh? Si estuviera mal a la copa. Mira la bolsita ajena. De foifa, foifa. Es para... Es para... No, pero yo voy a querer la parada. 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 ¡Cállense! Veníte, veníte, veníte. Veníte, veníte. Veníte, veníte. No, le poníte eso ahorita. Ajá, eso, va. Es que como a los dos le dicen foifa. Ajá. Va aquí en España a ver cómo está. Es que bien suce. Vaya, ya, 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 ya. Yo le estoy agradeciendo a Lipe, lo quiero mucho. Nos llevamos bastante bien. Yo siempre me ando molestando. Él igual a mí. ¿Cómo le decís vos a Henry, Lipe? ¿Cómo le decís vos a él? Se la pongo, me dice. La gorra, pues, la gorra, así en la cabeza. Sí, sí, lo llevo mucho, Lipe. A él no se la engancha, mira. Celosa. De amistad normal, hombre, vos. A mí me gusta como se ve. Tenía aquella que tendría que estar celando a Felipe, vamos. No, es que se lleva bien, Lipe. Porque ya no se lo ligo. Ah, sí, va. Dísela, dísela, Wendy. Qué bonita esa pareja. Y así con la cara. No, se llevan bien. Me gusta cómo se llevan ellos dos. Su novio, Lipe, va.